María Belén Cedeño, reina de Guayaquil 2015, empieza a cumplir sus labores en la Perla del Pacífico. Tiene grandes proyectos en mente, ¿qué espera poder cumplir? Así es, bueno, muy feliz pues de comenzar mi proyecto contra el abuso sexual infantil, empezando pues con un festival artístico que va a estar maravilloso. ¿Qué te incentivó a hacer este evento? Bueno, la verdad como te comento, la cuestión social, ¿no? Como candidata yo propuse una campaña contra el abuso sexual infantil y el abuso sexual de menores y la verdad es que eso es lo que me motivó y empezar con arte, empezar con un show para todo el público que es completamente gratuito, yo creo que es una buena manera de empezar. Está dedicada por completo a cumplir el papel de reina de Guayaquil, pero ¿será que tiene en mente algún reinado? De seguro la volveremos a ver en las pasarelas. María Belén, sabemos que eres reina de Guayaquil, que no querías estar en el Miss de Ecuador, pero ahora te estás preparando para el Miss World, ¿qué reinado se viene? ¿Te gustaría o ya eso ya quedó ahí? Bueno, la verdad no sé qué me depara el futuro, yo trabajo muchísimo el día a día, me preocupo mucho por mi presente y la verdad es que no me importa mucho el futuro porque estoy segura que si hoy hago bien las cosas, en un futuro van a venir muy bien. Entonces no sé, la verdad, concursos de belleza por ahora no es mi prioridad, estoy muy enfocada pues también en mi carrera universitaria, espero terminarla con éxito para ver después si algún otro reinado viene. Bella y segura de lo que quiere, se prepara para el futuro. La próxima comunicadora social no descarta la posibilidad de trabajar en la TV. ¿Pero te gustaría tal vez trabajar en el medio, ser presentadora, animadora? Bueno, la verdad no es mi prioridad, o sea, a mí me encantaría, bueno, dependiendo, no me gustaría mucho la farándula, en este caso no me veo en algo, porque no lo siento de mi estilo, pero tal vez si sea alguna oportunidad pues no la descartaría. Para el Club de la Mañana, Carlita Estrella. ¡Gracias! ¡Gracias!